Bueno, grabando en condiciones nefastas, en una edición especial de Pensando la Cosa del Fin del Mundo. Pensando la cosa en los confines de la existencia de este mundo tal como lo conocíamos, a pesar de que cuando se abran las compuertas vamos a salir de compras al mismo lugar con las mismas chancletas y nos vamos a decir a nosotros mismos que en realidad todo cambió, pero en nuestros cuerpos nos van a reclamar que dejemos de decir pelotudeces. Entonces acá con mi amigo Bruno Napoli justamente para dejar de decir pavadas, retomando un artículo notable que se lo elogiamos en su momento para el 24 de marzo. La idea era conversar un poco, como hacemos siempre en Pensando la Cosa, que es trabajar sobre un eje que nos viene interpelando, que nos atraviesa. En este caso, bueno, básicamente se trata de nuestra dictadura de la desaparición de personas, genealogía y presente, digamos. Es decir, una de las operaciones que caracteriza a Bruno, a diferencia de otros historiadores o de otros incluso economistas que hacen historia económica, es, me parece, el cuestionamiento de la periodización. Y me parece que cuando apenas uno osa a cuestionar una periodización que está instalada en los cuerpos y en las conveniencias políticas de sectores muy diversos, cuando uno apenas cuestiona una periodización pareciera que todo un edificio se desploma. Y eso me parece que es un fenómeno extraordinario en sí mismo. Y bueno, un poco sobre eso queremos hablar. Vamos a empezar directamente por la pulpa de la cuestión. ¿Por qué en el planteo que vos venís haciendo no establecés como corte fundamental el 24 de marzo del 76? Bueno, hay varios problemas ahí, ¿no? Por izquierda y por derecha hay varios problemas. Yo no puedo leer hasta dónde hay conveniencias respecto de romper esa periodización. No es mi metida, no lo entiendo. Lo que sí veo es que hay una construcción muy instalada en un relato que ya lleva varias décadas, un relato con el cual colaboró mucho el alfonsinismo, ¿no? Por supuesto. Que es pensar que los militares son los únicos responsables de la desaparición de personas en la Argentina. Esa construcción, que es la construcción sobre la que se basa la causa 13, de juicio a los comandantes. De hecho, escénicamente se plantea así, ¿no? Los nueve excomandantes sentados en el banquillo de los acusados, los civiles de este lado acusándolos. Es una imagen muy interesante. Cualquiera que piense en la postdictadura, cualquier imagen de la postdictadura es esa imagen. Los nueve excomandantes y los civiles juzgándolos. Eso me parece que quedó como un interesante relato muy necesario en ese momento, tal vez. Era un periodo muy reciente de la salida de la dictadura y había una demanda, había miles de demandas. Una de ellas era cerrar el tema, definitivamente. La otra era cobrarse lo que habían hecho los colaboradores, los civiles, los militares, los perpetradores. Y una forma de cerrar ese esquema de revanchismos fue el juicio a los comandantes. Los civiles de un lado, solo nueve militares del otro y el resto, bueno, sabemos cómo terminó, ¿no? Con el breve paso de los años, el punto final y luego la obediencia debida y la mayoría de los perpetradores de la dictadura en libertad. Hasta entrados los noventa. Después vino el indulto de Menem, pero a mediados de los noventa esto comenzó a cambiar, sobre todo con los juicios por la verdad, que no eran juicios que permitían el encarcelamiento, pero sí demostrar que se habían cometido determinados delitos. Pero bueno, es un poco para pensar por qué existe ese corte tan fuerte. Y creo que ese corte, del 76 para acá, se lo debemos a los primeros años de democracia. Momentos en los que, de alguna manera, había que pacificar todos esos rencores y esas inquinas que habían generado siete años de dictadura profundamente violentos, ¿no? No sé si pensar en el concepto de terrorismo de Estado, porque también lo encapsula un poco el concepto. Solo hablar de terrorismo de Estado encapsula bastante el periodo. Es un periodo muy complejo de políticas económicas particulares que tienen que ver con la apertura de bienes y capitales, un incipiente neoliberalismo, pero que no llega a ser la política de los grandes grupos económicos, sino solo de algunos de los financieros, y eso es fundamental entenderlo, no ganan los dueños de la tierra, ganan las finanzas. Esos son los que se implantan. Pero a la vez, políticamente, una dictadura y una represión sobre los cuerpos de los ciudadanos. Ahora, para entender ese 76, por eso decimos no hay corte, hay que entender los 20 años previos. Del 56 al 76. Hay dos décadas de leyes económicas y de leyes de represión que dialogan y construyen la represión estatal de manera sistemática, medular, utilizando la inteligencia, cuando digo la inteligencia, digo la inteligencia militar y la inteligencia civil, utilizando la delación, el secuestro, el asesinato, la desaparición. Ese camino, cuando uno lo recorre, encuentra que cuando asume Videra en el 76, tiene un esquema de represión armado por leyes del Estado que le permite actuar casi sin sancionar ninguna ley nueva. De hecho, no sanciona ninguna ley nueva represiva. Utiliza toda la legislación del 56 al 76 para montar a escala nacional un sistema de delación, inteligencia militar y civil y desaparición de personas. Es decir, que hay un conjunto de prácticas y de leyes que operan en distintos niveles, desde las esferas más altas del Estado hasta dentro del conjunto de las fuerzas militares, pero también, digamos, a nivel de la sociedad, que se va acostumbrando, en cierta medida, a que cada tanto se da un ciclo donde se incrementa la condición represiva de la legislación. Es decir, hay como una gimnasia previa que se da en distintos niveles y que vos decís que es la condición de posibilidad, en alguna medida, por lo menos de lo que tiene que ver con la apertura de ese esquema de la dictadura. Que después tiene sus especificidades. Claro. Yo no sé si pensaría en la... Entiendo por dónde lo dijiste, pero digo, no pensaría en la lógica de acostumbrarse, sino en la lógica de hacer política. Una forma de hacer política en la Argentina post-55. El 55 es un corte claro y un proceso de bienestar político y económico que nunca más se repitió en la Argentina. Nunca más se repitió en la historia argentina, por más que digan lo que digan. Ese periodo del primer peronismo, sobre todo del 46 al 49, que deja plena ocupación y un estado de bienestar instalado, no volvió a repetirse. Eso se corta en el 55. Y no se corta de cualquier manera. No es que un gobierno no cae. No cae. Es derrocado. Y es derrocado después de un bombardeo de las Fuerzas Armadas Argentinas sobre sus propios ciudadanos. Y además es reforzado con decretos específicos por parte de ese estado que derroca al gobierno del peronismo. Digo, dos, tres, cuatro decretos claves. El ingreso al Fondo Monetario Internacional en el 56. En el mismo año un decreto de fusilamiento de los que estaban a favor del régimen anterior. Por decreto. Por decreto. Por nombre y apellido de los que había que fusilar. El decreto de creación de la SIDE. El servicio de inteligencia del Estado. Es particular porque además ese tipo de medidas represivas que toma el Estado se da en un contexto del paradigma de seguridad nacional que a nivel mundial está actuando más o menos parecido pero persiguiendo marxistas. Acá se monta el mismo esquema represivo pero para perseguir peronistas. Y eso le da una particularidad a la represión argentina. Ese corte del 55-56 en adelante. Que termina con la experiencia, la feliz experiencia del peronismo. Y a partir de leyes y decretos establece la represión sistemática de cualquier atisbo de peronización. Ese pasado glorioso no tiene distinguos entre civiles y militares. Porque estos decretos que te menciono, ingreso al Fondo Monetario, creación de la SIDE, decretos de fusilamiento de peronistas, son del 56 de Aramburgo. Que después le va a costar la condena a muerte en un sótano en algún lugar de la provincia de Buenos Aires. Pero a los pocos años, en el 58, Prondizi, que asume en una democracia absolutamente tutelada y restringida, saca un decreto secreto en el mismo sentido que la dictadura de Aramburgo. Que incluso es peor, es más salvaje. Es un decreto que militariza al país, que divide el país en cinco zonas militares y que deja todas las fuerzas vivas de cada región al mando de, o bajo el mando de, las fuerzas militares. Y además divide la economía. Porque ese decreto establece que las fuerzas armadas se van a hacer cargo de los espacios principales de la producción, del abastecimiento, de los caminos, del abastecimiento de energía. Todo eso lo controlan las fuerzas armadas en democracia en el año 58. No es menor esa ley. Y esa ley se aplica sistemáticamente hasta por lo menos el año 62 o 63. Eso es interesante porque también es una forma de presentar a las fuerzas armadas ante la sociedad, digamos. Es decir, demostrar que las fuerzas armadas, mostrar que la institución militar en su conjunto, bueno, no se dedica como en sus orígenes toda fuerza militar a la defensa de la frontera, en la frontera, ¿no? A la defensa ante la amenaza exterior, sino que es una fuerza que se consolida, ¿no? Como una institución represiva que siempre mira a algo que considera una amenaza interior. ¿Cómo se construye esa amenaza interior, digamos, no? Y al mismo tiempo, cómo se construye también la cara de esa fuerza militar, digamos, ante la sociedad. No es lo mismo un ejército al que no vemos, que un ejército al que vemos dedicado a determinadas tareas que tienen que ver incluso con aspectos de logística y de producción. Digo, le agrego aristas a la lógica, digamos, del planteo que vos estás haciendo, que es muy estructural, digamos, y muy estructurante hacia adelante. Gracias. Además, pensá esto, el gobierno de Frondizi, ya estamos hablando de esa democracia restringida, el gobierno de Frondizi que era radical, además de dividir el país en zonas militares y de dividir la economía por fuerza, el ejército se encarga de una parte, la aeronáutica de otra, la armada de otra, recibe asesoramiento del ejército francés. En ese momento, con el gobierno de Frondizi, se instala una oficina de instructores franceses, que con el concepto de la seguridad nacional, lo que dicen es, ahora el esquema, utilizando la inteligencia militar, puede detectar a ese enemigo interno, extraerlo de la sociedad, interrogarlo y sacarle más información para conseguir a los otros enemigos de la patria que están entre nosotros. Los franceses son nefastos en eso, de hecho, fueron los peores en la guerra de Vietnam, fueron peores que los norteamericanos en la guerra de Vietnam. Y ese esquema también es interesante porque genera una dinámica de represión, de fortalecer instituciones militares. El Plan Conintes deja más de 10.000 presos políticos en la Argentina y todos bajo justicia militar. Las cárceles se llenan de presos políticos. Y eso no va a cambiar con los sucesivos gobiernos. Hay una pequeña interrupción con ILIA, pero no va a cambiar la persecución hacia los que sean enemigos de la patria. Ahora, Bruno, una cosa, vos tenés presente el momento en el que asume al Sogaray como Ministro de Economía de Frondizi, el momento de la implementación del Plan Conintes, si son más o menos cercanos, en relación a esto que vos siempre planteás, que es el anudamiento de políticas económicas y políticas de seguridad interior. Coincide, cuando se sancionan Conintes, en agosto del 58, se está preparando el terreno a partir del Plan de Austeridad y Ajuste que anuncia Frondizi, donde establece la rebaja de los salarios, achicar el Estado un 6% anual, es decir, echar empleados del Estado, subir las tarifas de servicios públicos, subir los transportes. Es decir, propone un plan de ajuste muy parecido al del último gobierno acá de Mauricio Macri. Que en eso sí era frondicista, generalmente. Sí, por eso lo reivindicaba tanto, porque de hecho cuando Frondizi presenta su plan de austeridad y ajuste, así se llama, las palabras son calcadas con las que usó Macri en su plan de ajuste, pero es impresionante ver esa repitencia de las mismas palabras. Ahí Frondizi aplica Conintes, aplica el plan de ajuste, firma el primer stand-by de la historia argentina y cambia al Ministro de Economía. Lo pone Álvaro Alsogaray, que comienza a dar todas las semanas una charla en formato de conferencia de prensa, donde explica las bondades del ajuste y las bondades de achicar el Estado. Incluso lo hace con un pizarrón atrás, hay imágenes de él, todas las semanas dando una charla a todos los medios para que reproduzcan las palabras de esa pedagogía tremenda del neoliberalismo que es achicar el Estado. Pensemos que las ideas neoliberales, si bien no se aplicaron hasta la década del 70 después de la crisis del petróleo, son ideas de la década del 30 y del 40, que querían contrarrestar el estado de bienestar de la época de oro del capitalismo. Cuando el capitalismo propone el estado de bienestar para parar el comunismo, aparecen diciendo esto no sirve, las soluciones a achicar el Estado. Y les da resultado en la década del 70, después de la crisis del petróleo, una crisis financiera internacional que no pueden sostener los propios Estados. Fijate que interesante lo que decís, pensando en qué medida esas primeras escuelas y asociaciones entre economistas neoliberales, que después, gracias a algunos estudios, sabemos diferenciarlos entre alemanes, austríacos, norteamericanos, los nombres como Hayek, como Robke, como von Mises y otros, que no se inscriben culturalmente y no resulta victoriosa el planteo neoliberal porque el periodo de posguerra exige otra cosa de la economía. Y efectivamente el estado de bienestar logra imponerse porque lo exige. Y pensá como hoy, de vuelta, volvemos a hablar de variables que tienen que ver con el estado de bienestar, un estado de bienestar distinto y todo, porque también las condiciones acuciantes vuelven a dar por tierra, de hecho, esos planteos. Sí, hay una dificultad técnica que hoy no nos permitiría igual, o sea, nos permite pensar que el estado tiene que estar presente, pero no nos permite pensar que ese estado puede llegar a construir, después de esta pandemia, un estado de bienestar. ¿Por qué? No, eso de ninguna manera, pero fíjate cómo a nivel discursivo hay una sintonía, ¿no? Hay una sintonía, incluso está la sintonía de los neoliberales que se callaron estos primeros días de pandemia y ahora muy tímidamente comienzan a aparecer en los medios y empiezan a hablar de que hay que, ya no dicen que hay que achicar el estado, lo que dicen es que hay que volver a trabajar. Primero está la economía, porque sin economía no hay salud. Bueno, empiezan lentamente a pensar que el estado tiene que estar ahora sí presente, pero gastar en que la gente pueda ir a trabajar y que la máquina no se pare. Pero bueno, las condiciones ahora no se puede saber qué va a pasar, claramente. Evidentemente de alguna manera se va a recuperar, pero si uno piensa hoy en día que la deuda mundial, la deuda externa mundial de todo el planeta, es 320 veces lo que produce el planeta. Es decir, hay más deuda de lo que en riqueza el planeta puede producir. Hay una acumulación de riqueza financiera que de hecho los bancos le están pidiendo a sus directorios que no repartan dividendos para que les quede algo de liquidez, que no repartan dividendos entre los socios para que les quede algo de liquidez para poder atender lo que se les viene. Pero bueno, son cuestiones particulares. No me quería perder de esto que mencionabas antes, que aclaramos que no es acostumbramiento, sino una gestión novedosa, una gestión novedosa económica del cuerpo, una gestión económica de los cuerpos que tiene que ver con la vigilancia, que tiene que ver con la verticalidad de las fuerzas armadas dirigiendo la economía y dirigiendo la represión y dirigiendo el país, básicamente. El mapa ese de las cinco zonas militares que uno se le atribuye a Videla es de puño y letra de físico. Y hay que ir a los documentos. Está en el plan Conintes, incluye el mapa con las zonas militares para gestión económica de todos esos cuerpos. Y digo gestión económica por algo muy simple. La principal persecución se hacía sobre los que hacían huelga. A los que hacían huelga se los consideraba enemigos del Estado, enemigos de la patria, poner el peligro de la patria y se los detenía en tribunales militares, directamente. Ahora, eso no alcanza, porque la memoria de los años del peronismo... Entonces, cuando asume Onganía, la dictadura de Onganía, establece un plan de represión mucho peor que Conintes, que es la famosa Ley de Seguridad Nacional 16.970. La delación por parte de los vecinos obliga a esa ley a que los vecinos denuncien posibles actividades antiguas armadas, actuar sobre los cuerpos, pero también sobre las viviendas. Por ejemplo, esa ley permitía que las Fuerzas Armadas pudieran ocupar tu casa como centro de operaciones para vigilar en un barrio completo todas las supuestas actividades subversivas. Y además no es secreta. La ley es pública. Conintes era secreta. Entonces esto, fíjate cómo se va mejorando la gestión económica de los cuerpos y la represión a partir de algo que ya es público. Y que encima lo pueden practicar todos. No, pensaba que qué habrá hecho posible la explicitación. Es decir, pasar de una conmoción interna del Estado enunciada en secreto a una ley de defensa que ya puede ser pública. ¿Qué es lo que hace a la enunciabilidad, digamos? Es decir, ese pasaje. Digo, es algo que merecería un encadenamiento de preguntas que complementen a esta pregunta, digamos, instintiva. Pero no está mal pensar que si se hace público es porque hay una dinámica de muchos años de una democracia restringida. Ya se puede hacer pública la represión. Digo, vos llevas al año 66 más de 10 años de prohibición del principal partido político de la Argentina que ya no le da ningún sustento a la democracia. Que vota Frondizi, después vota en blanco. Y los votos en blanco son más que los votos de un presidente en ese momento. Digo, hay una gestión de una democracia restringida que permite ya eso. Porque además, esa prohibición operó sobre una división de esos campos populares que algunos ya se preguntaban si podían construir un peronismo sin Perón. Otros apoyaban el golpe de... Digo, algunos sindicalistas apoyando el golpe de Honganía porque era contra un radical. Bueno, están en la asunción, ¿no? Pero ahorita se apoyando el golpe de Honganía. ¿Se entiende? Digo, generó eso, esa prohibición. Pensá que aparte de la prohibición del hombre, ¿no? El prohibir la palabra, prohibir los nombres, prohibir lo simbólico. Eso tiene que haber operado de alguna manera para que pueda, al fin y al cabo, después de 10 u 11, la represión sobre una resistencia que iba creciendo. Porque además, en ese momento comienzan a surgir los primeros grupos armados que se plantean, que ante una dictadura hay que utilizar las armas. Efectivamente, está bueno. En principio tenemos que aclarar esto, ¿no? Que hay que tener paciencia frente a los pequeños cortes y ralentís de la conexión. En principio, bueno, vos venís marcando entonces una ruta que pone un corte en el 56, ¿no? Pos golpe de la fusiladora autodenominada Revolución Libertadora, que efectivamente, como decías, no solamente, bueno, el conocido decreto de la prohibición de, incluso de nombrar, ¿no? El nombre de Perón y los decretos que avalan fusilamientos, sino, bueno, el intento también de construir por parte de esa dictadura un consenso que no le sale cuando hace la constituyente en el 57, como vos decías, gana el voto en blanco y ahí se ven obligados a ir a elecciones. Y las elecciones son muy curiosas, ¿no? Porque con la aparente veña de Perón, un CUC tramitando la posibilidad de que una parte, digamos, del activo peronista votara por esa opción de Frondizi y Frondizi que inmediatamente pega ese vuelco, digamos, que vos mencionabas y que termina con Al-Sogaray, y no sé si hasta Roberto Aleman en algún momento es ministro por un periodo corto o anda dando vueltas por ahí de Frondizi, pero donde ya se empieza a ver con claridad, digamos, el modo en el que el Estado y la institución militar van construyendo ahí una legislación que tiene que ver con avalar y amplificar y diversificar la represión interna, y por otro lado con la apertura, digamos, de un comportamiento económico a nivel país que desde el stand-by y ciertos modos de extranjerización de la riqueza, bueno, etcétera, van ahí construyendo ese anudamiento que vos me parece que de manera muy original trabajas, y que nos lleva, digamos, a los tiempos de Honganía, también con una paradoja, digamos, que es la de una situación, digamos, de semi-pleno empleo, pero al mismo tiempo con un grado de agitación política en el campo, digamos, de los trabajadores, con la CGT de los argentinos, con la serie del Rosariazo, Cordabazo, Tucumanazo, Rocaso, etcétera, que abre también un periodo muy intenso de organización, digamos, obrera, etcétera, y que vuelve a, no digo interrumpirse, pero en todo caso, digamos, que se agrega en esta acumulación la irrupción del último peronismo de Perón, digamos, donde ahí de vuelta nos vamos a encontrar con legislación y con una serie de actitudes y de discursos que son muy interesantes en la línea de esta que vos venís construyendo. Estaba pensando en esto, primero la pata económica, lo que vos señalaste. Pensá que Kicillof tuvo que cerrar el acuerdo con el Club de París, ¿no? El Club de París, al que se le debió, hubo que cerrar, claro, a renegociar una deuda viejísima. Esa deuda tenía 60 años. El Club de París, ¿sabés por qué se arma? Por la Argentina. Lo armamos nosotros. Otra cosa para enorgullecernos. Otra cosa para... Es un invento nuestro, pero eso es impresionante. El Club de París se arma porque son un grupo de 11 deudores. A los que Argentina empieza a pedirles plata después del peronismo, porque se abre la economía a pedir capitales, que encima permiten la fuga de capitales, y no los paga nunca. Y esos tipos, como no cobran, al tiempo se arman en Club. Y lo terminas negociando Kicillof 60 años después. Es impresionante la cancelación del peronismo lo que generó. Digo, se desperoniza justamente para eso también, para poder hacer ese tipo de negocios. Vos mencionaste el tema económico. Y se me había pasado, es fundamental esto. Estas leyes económicas, estas leyes, digo, de represión, van acompañando de una apertura de la economía, que permiten la timba financiera con títulos de deuda. Pedir deuda a un montón de países y organismos multilaterales que Perón había evitado durante los 10 años de su gobierno. Porque él decía, hay que pedir de país a país, no a los organismos multilaterales o a todos en conjunto para poder negociar en pie de igualdad. Bueno, finalmente, cuando se derroca el peronismo y se lo prohíbe, se establece esta apertura financiera que genera durante muchísimos años, hasta hoy en día, que un montón de actores económicos hagan timba con títulos de deuda. El Estado se empieza a endeudar, empieza a emitir papeles, bonos, bonos, bonos para poder pagar eso. Y esos bonos los compran tenedores locales que empiezan a negociar con eso y se arma una burbuja grande respecto de la deuda. Entonces digo, vos vas en una democracia restringida, donde prohibís al partido más importante de la política argentina, al hacedor de un espacio de bienestar que después nunca más se repitió. Y además generás una apertura de bienes y capitales donde descontrolás absolutamente todo tu sistema financiero, todo tu sistema económico. Eso genera las obvias resistencias, sobre todo políticas en ese momento, porque, como bien señalás, se mantenía el pleno empleo, pero en una democracia absolutamente restringida, que durante 10, 15, 18 años, se mantiene absolutamente restringida para las mayorías que se sienten representadas por el partido prohibido. Eso también explica esta dinámica de una escalada represiva que esté el gobierno que esté. Cuando regresa Perón, en el 74, o en el 73, en realidad, se encuentra con un panorama desquiciado, una economía que está sobreendeudada, sobreendeudada respecto de cuánto él la dejó. Él deja una deuda de... En el 55 tenés una deuda de mil millones de dólares, y cuando él asume tiene seis mil millones, está multiplicada por seis la deuda. No es poco, no suena poco ahora, con los valores actuales parece nada, pero son seis veces la deuda que vos dejaste 15 años antes, o menos. Entonces, digo, con esos números, y una sociedad fragmentada absolutamente en términos políticos, la solución de ese último peronismo, que es bastante fallido, es profundizar la lógica represiva, con la ley, sobre todo a la muerte de Perón, la ley 2840, que es de agosto del 74, que establece una represión peor que la de Prondizi, y peor que la de Honganía. Justo le dije en el libro de Marina Franco, en Un enemigo para la nación, que lo hemos comentado, y Marina estuvo en el programa, que hay una declaración de Isabel Perón, de septiembre, fines de septiembre, o sea, ahí nomás de la fecha que vos estás marcando, una declaración después de una represalia del ERP, tras la ejecución por parte del ejército de 17 militantes del ERP en Catamarca. Después de la represalia de Isabel Perón, sale a decir que están buscando que las Fuerzas Armadas interrumpan el orden constitucional. Ya empieza a correr ese fantasma, digamos. Sí, ese año 74 y 75 está plagado de esas declaraciones, y aparte ya hay una activación, en febrero del 75 son los decretos del gobierno constitucional para aniquilar a la guerrilla en el norte argentino. Usando la palabra subversión y extremismo. Sí, exactamente. Y la palabra aniquilación, que ya la había utilizado Perón en el año 74, cuando dice que había que aniquilar a esos grupos terroristas, lo llamaba directamente grupos terroristas a esos jóvenes. Cuando se volvía a vestir de general. Claro, y Videla repite eso de la aniquilación. Lo interesante de ese proceso es que, vos fijate que en 20 años la sociedad argentina es constantemente un laboratorio de distintas medidas represivas y económicas que dialogan. Digo, financiar la economía, abrirla a la circulación libre de capitales, extranjerizar la economía argentina, pero además ir acompañando eso de una represión sistemática, sobre todo cuerpo político, que se quejara de eso, porque ante una situación económica de pleno empleo y de buenos salarios en varios sectores de la economía, sin embargo hay un cuestionamiento político al sistema. Y eso es un elemento que todos los gobiernos del 56 al 76, sean civiles, militares, radicales o peronistas, intentaron de una forma u otra eliminarlo vía leyes y decretos represivos. Y no es casual que cuando asume Videla en el 76, después del golpe militar, los principales grupos de derechos humanos ya están creados. La Liga Argentina por los Derechos del Hombre existe desde el 37, pero defiende principalmente a los comunistas. Y eso ya hace una diferencia, incluso en las cárceles hace una diferencia entre los presos de ellos y los presos del ERP y los presos de Montoya. Incluso las madres los han criticado bastante, digamos. Claro. El ERP, el CERPAJ, que es católico, surge en el 74. La APDH, que es la UCR con el Partido Socialista, surge en el 75. Familiares detenidos y desaparecidos por razones políticas, así se hacen llamar, surgen en el 76, en enero del 76. Y el MED, que es el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, surge en febrero del 76. Digo, todos son antes del golpe. Eso es impresionante. ¿Podés recordar, Bruno, los números de desapariciones y de asesinatos por razones políticas y de detenciones por razones políticas en ese periodo 73-76? En el 73-76 se calculan 980 militantes desaparecidos. La mayoría jóvenes y gran parte concentrados en Tucumán. Unos 200 o 250 son de Tucumán. Entre el 70 y... Septiembre del 73, que es cuando empieza a operar la AAA, y marzo del 76. Es muy breve el tiempo. Casi mil desaparecidos y mil 200 asesinados en supuestos emprendamientos políticos. Y cuando digo emprendamientos políticos, era un grupo que iba a repartir volantes, lo paraba la policía y terminaban los tiros. Hay muchísimos jóvenes muertos en ese tipo de situaciones. Impacta también ver ese tipo de asesinatos por parte del Estado. Porque hoy sería casi impensado que un grupo de jóvenes vaya a repartir volantes y si lo para la cana se agarran a los tiros. Pero en ese momento se agarraban a tiros. Entonces vos tenés una cantidad de asesinados y sobre todo desaparecidos de esa época, es un número muy alto. Ya en democracia, eso te explica que entre el 74 y el 76 antes del golpe, los principales organismos de derechos humanos que hoy todavía existen se creen en ese momento y no con Videla. Videla va a generar algo novedoso. Escúchame, está por cortarse, así que ahí pasamos a la segunda ronda. Dale, volvemos a conectarnos. Dale. Me fumo un pucho. Gracias. 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 Gracias.